qué pasa criminales el f natana el cano creo que también sale junior hacha aunque no lo pone ahí el efe que es eso del efe no para no para teriyaki chan no para de hacer ruidos y me despistas me despistas por cierto necesito reaccionar a cosas bélicas por favor dejadme comentarios para reaccionar a cositas bélicas que se ha quedado atrapado el gato perdón teriyaki teriyaki ya vale tontería hombre perdón es que es que se ha quedado enganchado en una cosa comunicación en este sitio para que no conozcan las tácticas cuidado ya van llegando las rápidas andan checando el cuadro estás faro como las águilas en el cielo movilizan bien sus pláticas números las matemáticas bitcoin es el mercado de qué hablan hace tiempo que se mueven los números en el aire hay prácticas se distinguen por las máquinas y fierros para el equipo no del corte va bajando se sube a soyer privado del qué del corte va bajando se sube a soyer privado al guliacan llegando a su casa del señoron para trabajar ya saben quién soy yo jefe del puto mercado para ella brilla aquí para yo lo siento pero no es que está muy pesada no me canso porque el mío es canción melicona el f f que será el f no lo sé te viva es que te escucha de esto yo no puedo yo necesito ir a un concierto de la sangre que me palpita adentro le heredamos bien del jefe un hijo un hijo me da mucha rabia no conocer toda la información eso comprende entenderlo está cabrón no le busquen no le piensen pónganse bien vergas con mi gente tengo un equipo potente ya se imaginan si no del copter va bajando se sobe a soy esprevado sobrado ya saben quién soy yo jefe del potomercado colacán representando ahora pago llegando le he dado la vuelta al mundo me canso porque el mío muy buena canción qué poco la conocía tío qué poco la conocía tío eh criminal, criminal, criminal es que no puedo más tío muy buena canción tío pero el f qué es eso del f ayuda qué es el f es alguien, ¿no? quiero saber me ha flipado me ha flipado me ha flipado me ha flipado pero claro hay cositas que no pillo porque voy a ir de lista cuando no hay cosas que no he pillado pero bueno ayuda gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente relación chao chao